Minecraft Classic el primer vídeo se titula construyendo una casa de minecraft dentro de este vídeo vemos a un jugador construyendo una casa de minecraft classic, digamos que es de las versiones más tempranas de minecraft, después de minecraft classic se encuentran las versiones sin def y después las versiones de minecraft alpha y minecraft beta, por lo que estos vídeos transcurren alrededor del año 2009, en estas versiones no existen los modos de juego, fue el minecraft survival test donde se introdujo el primer prototipo del modo survival y también formaba parte de minecraft classic, en cuanto al vídeo podemos ver la construcción de esta casa durante todo el vídeo podemos ver a este jugador en este mundo, este mundo todo que no volveremos a ver en ningún otro vídeo el siguiente vídeo es un poco más extraño, se titula como construir un spawner de notch menciona que este tutorial lo encontró en internet y quería ver si realmente funcionaba esto consiste en colocar esta estructura de piedra y hierro, después mirar al cielo y clickear y aquí es donde todo cambiaría podemos ver el juego de una forma muy extraña, incluso podemos ver que dice algo como visión de alma, como si aquella estructura hubiera hecho algo con este jugador en este vídeo podemos ver la perspectiva de otro jugador, está construyendo una casa aquí vemos a este tipo, no tiene color, parece no tener ojos, será que el sujeto que vimos antes? Gracias Después de toparse con aquel jugador vemos que también terminó como él En esta conversación podemos deducir que ahora ambos están atrapados como en este estado Como en el limbo o algo así En el siguiente video podemos ver a alguien preguntándose por estos dos bloques Dice que nadie está hablando de ellos y no sabe para qué sirven También en la descripción vemos que estos bloques se encuentran en una versión oficial de Minecraft Y aparte vemos que se dirige a alguien llamado SourceSend Este es el primer personaje del cual sabemos su nombre Y bueno le dice que si puede colocar un archivo en su carpeta temporal Abajo tenemos un enlace a un archivo de Mega y la clave para poder descargarlo Al descargarlo nos deja este yard de aquí Lo he intentado ejecutar pero por alguna razón no es posible Bueno dejaré el enlace del archivo en la descripción por si alguno de ustedes quiere probarlo también Y bueno siguiendo con el canal el próximo video es este En este video mencionan una de las dos variantes de este bloque El de Iron Aunque seguimos sin saber para qué sirve exactamente El siguiente video es el que menos relación tiene con los otros En este video simplemente muestra bloques de lana de otros colores Algo que ciertamente existía desde aquellas versiones Aunque algo curioso es la generación del mundo Parece ser el mismo mundo que el que vimos en el video donde se mostraban estos dos bloques Strange Minecraft Cubes Por lo que en ambos videos estamos viendo la perspectiva del mismo jugador Siguiendo con los videos tenemos este de aquí ¡Gracias! 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 En esta parte suceden varias cosas Primero este sujeto Quien captura al otro sujeto que estaba construyendo su casa Se va y lo deja solo Aparte tenemos este lugar que no habíamos visto antes Parecen haber varias puertas Y al cruzar una de estas puertas automáticamente te teletransporta al mundo de otro jugador Ahora que ha viajado al mundo de otro jugador podemos ver esto Podemos ver que este jugador se asusta al verlo Al final se acerca a este jugador como si se metiera en su cuerpo Y acaba el video En este video podemos ver a alguien corriendo por este lugar En este video vemos la perspectiva de alguien más No parece ser la misma que la que hemos estado viendo en la mayoría de videos En realidad podemos deducir que se trata de aquel jugador que estaba en su base Sin ningún pedo Y de pronto llegó este tipo y pues se metió en su cuerpo Aquí se encuentra con este otro jugador Quizás sea el primer tipo que hizo la estructura Que capturó al primer sujeto que vimos que construía su casa Su nombre es Aketrail Y bueno al final terminan un poco molestos En este otro video vemos una actualización de los servidores de Minecraft Aunque lo curioso aquí es la descripción Podemos ver dos enlaces distintos de Mega Cifrados Un enlace nos lleva directo al anterior archivo de Minecraft.jar Mientras que el otro es el server.jar de estas versiones Igual tampoco me dejó ejecutar ninguno de los dos Después de esto podemos ver a este tipo en su base Como si nada hubiera pasado Es posible que al tomar el cuerpo de aquel jugador Él haya regresado a la normalidad Puesto que son almas Y pues ocupan digamos como un cuerpo o algo así Aunque es extraño que no funcionase con Aketrail Ya que él aún después de capturarlo siguió igual En este video simplemente vemos a este jugador Construyendo otra parte de su mundo Cuando de pronto se encuentra uno de estos bloques Parece estar desesperado por romperlos Es posible que estos bloques funcionen como portales Para que las almas puedan acceder a su mundo Después de esto podemos ver la perspectiva de una de estas almas Conforme avanza podemos ver el mundo al que entró Es el mismo mundo que hemos estado viendo todo este tiempo No parece haber nadie más Aquí coloca uno de estos bloques Posiblemente para salir del mundo Pero sin perder la conexión entre este mundo Y este lugar con varios portales en donde están las almas Aunque después este tipo se percata De que hay alguien más en su mundo Y le prepara una trampa Y bueno ahora que ha conseguido capturarlo Le coloca este bloque Que es la otra variante de estos extraños bloques Que hemos estado viendo Después de esto se asoma por la entrada de la trampa Y podemos ver el fondo completamente oscuro Y aquí tengo tres teorías Es posible que ese bloque haya desintegrado el alma de este jugador Quien posiblemente se trate del jugador que capturó en su casa de bloques de oro La segunda teoría es que quizás solamente lo regresó como a esa zona En donde puedes acceder a los mundos de los demás jugadores Pero no lo creo Porque hasta ahora sabemos que este bloque de versión Iron Es el que se le transporta a los jugadores a este lugar Y el bloque que vemos aquí es de oro No de Iron La otra teoría que tengo es que quizás este bloque restablece los jugadores Pasan de ser almas a jugadores normales Aunque aquí no podemos ver a este jugador Así que creo que lo más seguro es que lo haya desintegrado Acá regresa su base y sucede esto ¡Suscríbete! 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 En este video podemos ver a alguien Pero es distinto de los otros Parece ser un jugador normal Pero está molesto Seguramente por lo que le hizo el otro tipo Al que posiblemente desintegró Le dice que vaya a ver su sótano Pero en vez de eso Vease la posición de este jugador El cual desaparece Y en su lugar se encuentra con uno de estos bloques Pero este es de oro No de Iron Y si hemos visto bien El de Iron es el bloque que permite a las almas ir y venir a tu mundo Y el de oro parece más un bloque para desintegrar a las almas Pero aquí vemos este bloque de oro Y el jugador desaparece ¿Será entonces que ambos bloques funcionan como teletransportadores? Aún sigo sin saber realmente lo que hace cada uno Aquí regresa a su sótano Y se encuentra con esto Estos extraños bloques ¿Qué es todo lo que está pasando? La verdad no estoy muy seguro Pero encontré un comentario en los comentarios Que dice lo siguiente Básicamente debes combinar los colores del degradado Para obtener una letra Ejemplo Rojo y verde La letra es A Porque en el bloque inferior La letra A está entre la línea verde y roja Si no entendieron Pongamos ejemplo este bloque de aquí Arriba podemos ver que hay dos colores desvanecidos El rojo y el verde Si nos vamos al bloque inferior Podremos ver estas cuatro letras Pero ¿Cuál es la única que tiene los lados De los mismos colores que el degradado de arriba? Pues la A Porque tiene el verde y el rojo Entonces estos dos bloques forman una letra Y a continuación trataré de traducir todos los bloques que están aquí Lo que traducido a español dice Déjanos tu reino Te dejamos aquí Si solo fueras mejor Más conocedor Y no nos hicieras daño No nos visites en el reino del abastecimiento Más o menos Entonces con todo este texto de aquí Podemos deducir que quizá finalmente han dejado de venir las almas al mundo de este jugador Digamos que logró escapar de ellos Aunque aún hay algo más Existe un video llamado ¿Por qué hay almas? Y podemos ver a alguien que está infestado de estos bloques en su mundo Pero aparte hay otras estructuras extrañas Aparte podemos percatarnos de que están estos árboles tan altos Como los que vimos en estos dos videos Posiblemente se trate de este jugador que también realizó la estructura Ya que una vez que haces esto Obtienes estos bloques Lo que quiere decir que acabas de anclar tu mundo a los Soulers Estas entidades que literalmente son almas Y desde este video ya podemos ver estos bloques También existen videos en este canal que omití un poco Son titulados como Probando un viejo rumor de Minecraft Llamado Notch Spawner Está este video de aquí Que después de construirlo menciona que no funcionó Pero después vuelve para hacer exactamente lo mismo Pero en otra versión de Minecraft De hecho todo en este video es muy raro Este no es Minecraft oficial Aparte el fondo de la pantalla es muy raro No sé qué tipo de simulador es esta cosa Pero bueno Igualmente no funciona Pero regresa una vez más Para intentarlo una última vez Y aquí podemos abrir el nombre de este usuario Es llamado PcGameplays123 Después de hacer esta estructura Su Minecraft crashea Y al regresar empieza a buscar si se ha generado uno de estos bloques Pero simplemente no aparecieron Aunque justo al final sucede esto Y bueno Ese sería todo el canal de Classic Minecraft Una historia que nos relata que existen algún tipo de jugadores endiablados Que intentan escapar de esa como maldición Y todo esto empieza desde la construcción de esta estructura No creo que este canal vuelva a subir videos Ya que han pasado 7 meses sin un nuevo video Además podríamos dejar esta historia como concluida El canal de Classic Minecraft lo dejaré en la descripción del video Por si alguien quiere ir a verlo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós